Yo soy el jefe de jefes, ya lo dice mucha gente Ayudo al necesitado, ténganlo muy bien presente Detesto las injusticias que le hacen a mi gente Por amor yo doy la vida, ya que por amor la tengo Doy de comer al hambriento, quien me quiera yo lo quiero Traidores y envidiosos, los mando al mismito infierno Él es el jefe de jefes, buen patrón y buen amigo Cuando le tocan los suyos, se vuelve el peor enemigo A Dios le debo la vida, lo que tengo a mi pueblo querido Y esto va para el papá de los pollitos Oli de Rondana y Darío Darío Y dice A mi pueblo yo le canto Con alma, vida y sombrero Ya que después de Dios, ellos son quien yo más quiero Mi musa son las mujeres, para componer mi verso Ya con esta me despido Y en el corazón me llevo El cariño de mi pueblo Y el de mis seres queridos Que con amor les ofrezco A diario Los triunfos míos Él es el jefe de jefes Buen patrón Y buen amigo Cuando le tocan los suyos Se vuelve el peor enemigo A Dios le debo la vida Lo que tengo a mi pueblo querido